Proseguimos con la janana para que siga bailando Mamá Reina En su día por su día Uuuuh, ja 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 y vida Eso Así como esto, ña ñao, vida Chay mi causa y vida, tu suple y mamá reina Canta bella, canta Papel chay rayado, papel chay estrellado Canta y cojo la papel Canta y cojo tu lengua Eso Sigue Chucha y seje tu lengua, se vuelque y seje canta y más Coy a ser de mamá y mamá, canta y cojo, canta y más Coy a ser de mamá y mamá, canta y cojo, canta y más Qué bonito, qué bonito, qué bonito Chay mi causa y su checo y mamá reina Qué linda, qué hermosa canción Para Mamá Reina por el día de su santo Un charriquipe Mamá Reina Sí Sí Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¡Brazos arriba! ¡Échale, échale! ¡Unito más! ¡Niñao, qué rico! ¡Gracias a Ruso Estudios! ¡Llegando, llegando a ustedes! ¡Queridos hermanos de Santana! ¡Seguimos, seguimos! ¡Unito más! ¡Gracias a Ruso Estudios! ¡Gracias a Ruso Estudios! ¡Cuántos recuerdos se nos vienen a la mente Cuando escuchamos con estas lindas canciones ¡Gracias a Ruso Estudios! ¡Gracias a Ruso Estudios! ¡Gracias a Ruso Estudios! ¡Ja, pues a Ý a España! ¡Gracias a Ruso Estudios! ¡Gracias a Ruso Estudios! ¡Fuñaje a Ruso Estudios! ¡Fuñe mX Doso Estudios! Querido, amado, vay hermosísimo de Santa Ana A la distancia te recordamos ¡Viva! ¡Eso! ¡Ay, arhuish, chay, tombecho, jay, ay! ¡Ay, arhuish, chay, tombecho, jay, ay! ¡Rama, chay, ay, man, arhuica, jamón! ¡Ven a la chuta, poza, goza! ¡Chata, guza! ¡Dice! ¡Sama, chay, ay, mi huacachca, jay! ¡Sala, chay, ay, mi llamechca, jay! ¡Rama, chay, ay, ma, arhuica, jamón! ¡Ven a la chuta, poza, goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mamá, raida, mamá, raida, tus ojos! ¡Y causa, pues, caiguita, mamachita! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Así, así, 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 así! ¡Pues, te chao, pues, te chao, pues, te chao! ¡Otrita más! ¡Ajá! ¡Ay, mi chawan, ay, mi chawan! ¡Así, así, así, así! ¡Una más, una más, una más, a ver! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dónde está tu comadre Viviana, tu compadre Tomás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salucha, salucha, salucha, salucha! ¡Con la rica chichita! ¡Ya viene más éxitos y más canciones! ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias a todos, a todos los genios de la jarana! ¡Rusito, papá Rufino, Raulito, papá Julio! ¡Muchísimas gracias por acompañarme en este momento muy importante que es para nosotros! ¡Muchas gracias! Y bueno, mamá, decirte que lo pases muy bonito en este día con todos nosotros y que lo hayas disfrutado, esta bonita sorpresa que fue hecha con mucho cariño para ti y nada, mamá, ya nos vemos ahorita, ahorita, ya nos vemos por ahí En un momentito nada más, un momentito No, seguro que sí mamita lo está gozando, seguro que sí mamá lo está disfrutando seguro que sí mamá lo está pasando muy bien porque sin duda no se lo esperaba y es el mejor regalo que mamá puede tener de parte de los hijos y sobre todo tratándose de su cumpleaños una fecha muy, pero muy especial Por cierto, ¿cuántos años está cumpliendo mamá Raida, mi estimada bella? ¡Quince! ¡Quince! Mamacita linda, pechosa, en cualquier momento yo voy a ir a Santana para conocerte mamá, para que me des a chira, qué rica chira, ¿no? ¡Claro que sí! A nombre de todos mis hermanos, este bonito, este bonito homenaje para ti mamá ¡Claro! ¡Que viva la Santa, caracho! ¡Y que beba! ¡Claro que sí! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Jaranda, jaranda, 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 jaranda del recuerdo! ¡Que nunca pasará de moda! ¡Hola! ¡Ay, mal piñada, tachca! ¡La reina pionera, el canforcito de Guayana! ¡Sus canciones! ¡Siempre, siempre quedarán en el corazón del pueblo peruano! ¡Un saludo de aquí hasta el cielo para la reina pionera! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cariño, con cariño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchachitos talentosísimos! ¡Dice! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Naranjita de palpa, mucho mejor! ¡Chas, chas, 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 chasqui, chasqui! ¡Así como esto! ¡Qué lindas melodías! ¡Jaranda, jaranda, jaranda! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Gosa, goza, goza! ¡Ahora es cuando! ¡Mañana tal vez sea demasiado tarde! ¡Sí! ¡Sí, sí! Manoza na chunga haque, ne se basta buh kuwa Duraza no chunga haque, ne se basta buh kuwa Manoza no chacatekeha, duraza no chacatekeha Gwaren maya la imbaje se, aja no sae kinewa Goyaya la imbaje se, su huasa kinewa Ña ñao Wush, 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 wush Con cariño Y con el mayor de los aprecios Para mi pufio querido Los cuatro barrios Ahí está Chao Pi Pichachuri Coyanda Cuatro barrios tradicionales Sí Eso Sí, sí Toma Seguimos, seguimos, seguimos San Andrés Santa Cruz, Cochaya, Villarguine Unión Palai A San Isabel Sigue Cantamos todo, cantamos todo Dice Si Saino Dura Si Saino Dura Si Saino Dura Si Saino Dura Guayna chatequica Guayna y pucheta extraña Si Saino Dura Si Saino Dura Si Saino Dura Y que viva la santa, que viva y que vema Dígase lo que digas, hables lo que hables Ahora ya no te quiero, ahora ya no te amo Ahora no te quiero, ahora no te importa Dígase lo que digas, hables lo que hables Ahora ya no te quiero, ahora ya no te amo Ahora no te quiero, ahora no me importas ¡Vamos Raulín! ¡Eso! Muy muy unispa, vamos Raulín Conti conti nispa ¡Ae! Bailando, gozando Bailando, gozando Unita en paz esta zapatilla maestro ¡Vámonos! Sa, 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 zapachadito ¡Ey! A ver, a ver Bailando, gozando Bailando, gozando ¡Ella luna! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Unita más, unita más, unita más ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Todos, todos! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! ¡Así, así, 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 así! ¡Vámon, Cristian! ¡Dónde está tu cervecita, tu traguita quemado! ¡Salucha, saluducha, Judith! ¡Vámona! 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 ¡Una más! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Así, muévanse! ¡Huérgida, muévanse! ¡Vámona! ¡Para la solita! ¡Para la solita! ¡Para la solita! ¡Se le suena ese violín! Y las chelitas arriba, las chelitas arriba Todos, 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 todos Uy, uy, uy Otra vez, vamos muchachos Sigue, 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 sigue Jarana, 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 jarana Eso De costadito, de costadito, de costadito A ver, a ver, a ver Esa cintura, esa cintura Esa cadera, esa cadera Esa voltecita, esa voltecita Qué bonito, bella, así Muevela, 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 así Y que vive y que beba la santa Y que beba Te resúna por la santa Jijí Esa pala bien fuerte Qué tan sorpresota para mamá Raida Claro que sí, muchísimas felicidades mamá Que lo hayas pasado muy bonito Y nada, te amamos Esa sorpresa la hemos hecho con muchísimo cariño A nombre de todos mis hermanos De Edison Y mi persona, muchas gracias Por todo lo que nos has dado mamá Muchas gracias Mamacita linda Espero que lo hayas disfrutado De comienzo hasta el final Esta linda sorpresa Y con este fabuloso marco musical Rusito en el violín En el arpa fino de Puccio En la batería percusión Raulito Lin Lin De eso se trata Mamá linda Que sean muchos años más de vida Papá lindo Siempre te bendiga Y en todo momento Siempre existe esta unión Y la felicidad En toda En toda la Familia Así que no podemos irnos Pero con despachito Puede ser Obvio microbio Sí o no Claro Obvio microbio Claro que sí Yo con este temita Nos despedimos Esperando mamá Que sea del agrado Que haya sido de tu agrado Mamá Que lo hayas disfrutado Y nada Vamos a cantar la despedida Y ya al ratito Estoy contigo Saludos totales Para ti mamachita linda Vamos maestro Gracias Ruso Studios Claro que sí Muchísimas gracias Profesionalismo total A la despedida mamá A la despedida Mi cariño me aprecio Por siempre para ti Y toda la gran familia Del hermoso valle de Santana Palomita blanca Pequeta de oro Palomita blanca Pequeta de oro Palomita blanca Pequeta de oro 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 Palomita blanca Pequeta de oro Palomita blanca Pequeta de oro Palomita blanca Pequeta de oro ¡Ay, ay, 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 vida! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Ama Bajaspaya, reidita! ¡Con muchísimo cariño para ti! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Así es bella luna La ley de la vida Mamacita raida No llore más No sufra más Es la ley de la vida Los hijos solamente son prestaditos Uno lo trae al mundo como madre Los cría, los forma, los educa Una vez que están provisionados de alas Vuelan en búsqueda de nuevos horizontes ¡Canta, bella, canta! ¡Sin llorar, sin llorar! Palomita blanca Palomita blanca Que me está volando Palomita blanca Palomita blanca Que me está volando Palomita blanca Palomita blanca Palomita blanca Que me está volando Palomita blanca 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 No vamos, no vamos, no vamos Dejando gratos recuerdos Recuerdos imborables en tu corazón Porjo a pecho con la sal Porjo a pecho con la sal En la llana chum, en la llana chum En la llana chum Una más, una más, dice Chaynos a caños a zonkwe Chaynos a caños a zonkwe En la llana chum En la llana chum Dejando a saikin Una más, una más ¡Ay vida! Y ma dispara, jaik a dispara Chincaroso caimo en no manta Maite a pira, cheiva a pira Gracias Rusito, gracias Pino, gracias Raulito Lili Amamos a España, Raidita Tupananchicama, Perú